sus vidas. Ellos tomaron las ramas y dijeron, Señor, esto es verde, esto es vida, Señor pongo mi vida debajo de tus pies para que otra vez tú tomes posesión de mí, que tú tomes posesión de todo lo que yo soy, que tú camines encima de lo feo que soy y que tú gobernando mi querida, mi orgullo, mi rebelión, tú, Señor, puedes poner en mí la paz que quieres traer a Jerusalén. No tenemos paz. Jerusalén, él iba entrando en este día para llevar paz a Jerusalén. Él iba llevando la salvación a Jerusalén. No tenemos esto porque no queremos que él pise con sus pies ensangrentados, que él pise con sus pies de horno, como dice en Apocalipsis, para transformar nuestras vidas. Pero ellos en ese día estaban diciendo, aquí está mi vida, aquí están mis posesiones, aquí están mis hábitos, mis actitudes, mis rincores, mis hipocresías, mis mentiras. Aquí está todo, Señor. Aquí está mi voluntad, tómalo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito a aquel que viene. Y él llenó, él cumplió con la figura, con el simbolismo de ese día, dejando esto para nosotros. Ese día, la multitud lo hizo sinceramente hasta ese momento, pero después cambiaron y voltearon en contra de él. Amén. Pero nosotros hoy, en este día, podemos decir, Señor, mi vida es Tía. Toma mi vida. Toma mi vida. Todos nosotros tenemos cosas, todos, todos tenemos cosas que no queremos soltar. No queremos que él pise, no queremos que él tome posesión, que él cambie con sus pies del horno. Pero si queremos que él llegue a tomar el trono de nuestro corazón viejo, para darnos paz y victoria, y que él reine como realmente el Señor de nuestra vida. Muchas veces cantamos, es Señor, es Señor, ha resucitado de los muertos y es el Señor. Él es el amo y el dueño. La palabra del Señor significa amo y dueño. Porque tanto amo y que tanto dueño. Esto no, esto no. No toques esto. No vengas por acá, Señor. Ah, 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 cuidado, Señor. Ah, sí. Ah, Señor, aquí está. Él quiere ser el dueño de todo. De todo. De más que nuestras disposiciones, nuestros actitudes, hábitos, nuestra voluntad y mi vida debajo de sus pies. Amén. Es de las cosas más queridas de nosotros. A veces hasta los hijos tenemos que decir, Señor, de los padres que están. Es que son papás. El futuro es papás. Tienen que decir, Señor, este, ese hijo, este hija no es mío. Toma. Aquí controló su vida. Otra vez, lo más, lo más duro de soltar a veces es el dinero. Señor, aquí está. Otras veces es el tiempo. El tiempo es mío. Mío, mío. Que nadie venga a interrumpirme cuando estoy haciendo algo por eso. Pero podemos decir, Señor, Tú eres aquel que entró aquel día. Un día, literalmente, vas a tomar posesión de Jerusalén viejo, ahorita donde están peleando ahí. Él va a sentar y dar paz a esa tierra. Pero antes de eso, Él quiere dar paz aquí a nosotros. ¿Quieren decirle hoy que entre en sus corazones? ¿Quieren invitarlo a montar sobre su terquedad? Sobre esas cositas en particular que sabe que ahorita andan así en cuanto a Él. No estudiar o no estar a tiempo en la iglesia o cualquier cosa, ¿verdad? ¿Quieren decirle? Yo veo dos que están diciendo que sí. ¿Amén? Tres, cuatro. Pónganse de pie, entonces, vamos a orar. O vengan aquí adelante. Vamos a hacer una demostración el día de hoy. Vengan adelante. Vamos a orar. Como señal de que sí queremos que no vamos a ser hipócritas, no vamos a ser de dos caras como los de este día, sino que nosotros sí queremos que Él entre, que Él sea el dueño de nuestro corazón y que se sienta sobre el trono para reinar, para hacernos una esposa, un pueblo digno de Él. Alcen sus manos, cierven sus ojos y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, toma mi vida, toma mis posesiones, toma control de mis burros, toma control de mis asnos, come and take control of my burros, come and take control, Lord, of my hardness, come and take control, Lord, of my life, my possessions. I want them used and controlled by you. Ven, Jesús, y dame, dame tu gobierno perfecto, dame tu gobierno de paz, Señor. Alcen sus voces, alcen sus voces. Bendito su nombre, bendito su nombre. Cry out to God and tell Him today that you want Him to reign and govern in peace and in power in your life. Bendito Señor, en este día venimos delante de ti. Este día recordando tu entrada triunfal y recordando, Señor, este día que tú hiciste una obra tremenda que en ese momento el mundo no realmente reconoció, pero ahora a través de tu palabra y tu Espíritu Santo podemos entender la grandeza de ese día para nuestras vidas dos mil años después. Jesús toma nuestro... monta Señor sobre la terquedad, monta Señor sobre la terquedad, monta Señor sobre el orgullo que no me deja servirte. Señor, tú me has dado boca para hablar de tu palabra. Señor, tú me has dado corazón para amar a los perdidos. Señor, toma posesión de mis posesiones. Señor, usa lo que yo tengo para tu reino. Usa lo que hay en mi mano, Señor, para que tú puedas ser glorificado. Señor, tú ves la dureza y los rencores de mi disposición. Tú sabes cuando me escondo en hipocresía. Señor, pon tus pies sobre mí. Pon, Señor, tu poder sobre mí como el rey, como el Señor, como el dueño, como el amo. Tócame, Jesús. Tócame, Jesús. Tócame, Jesús. Pisa, Señor, las durezas de mi vida. Pisa, Señor, para que saliendo de aquí yo puedo decir bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor porque ya se sentó en mi vida. Jesús, por favor, Jesús rompe, Jesús toca, Jesús quebranta en este día la dureza. Rompe, Señor, lo posesivo de nuestra vida. Rompe, Señor, las máscaras detrás de las cuales nos escondemos. Jesús, pisa con tus pies de fuego. Pisa, Señor, con tus pies de sangre. Te alabamos, Señor. Y no, Señor, permitas que seamos hipócritas en este momento, sino que lo que ponemos delante de ti, lo que pedimos, Señor, que tú vengas a montar en este día, que lo hagamos, Señor, con sinceridad, con entrega, con amor, Padre eterno. Y desde el fondo de nuestro corazón, tómame, 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 Señor, tómame, Cristo, por tu santo y bendito nombre lo pedimos. Bendito seas, bendito seas. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Bendito seas, 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 bend Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma mi vida y mi querida Como el trono de mi corazón Como el trono de mi corazón Aleluya Como el trono de mi corazón Ven y toma el trono 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 Como el trono de mi corazón Ven y toma el trono Ven y toma el trono Ven y toma el trono Toma el trono de mi corazón Toma el trono de mi corazón Toma el trono de mi corazón Gloria Gloria Por ti yo daré Gloria Lo haré eternamente Te daré por siempre Te daré por siempre Gloria Gloria Señor 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 Jesús Por ti Yo daré Gloria Gloria Lo haré Eternamente Te daré Por siempre Por siempre Señor 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 Jesús Señor 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 Jesús Jesús Señor 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 Jesús. Señor Jesús. Aleluya. Te alabamos, Señor. Rey de Reyes. Señor, Señor. Jesús. Aleluya. 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 Padre Santo, le damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por lo que Tú nos has dado, Señor, y porque podemos recordar lo que Tú hiciste, Señor, hace mil años, Señor, hacia atrás, por nosotros, Señor Jesús, que siendo el Rey, Señor, Tú humillaste, Señor, sufiste humillación, dolor, golpe, Señor Jesús, y todo lo hiciste por amor a nosotros, Señor Jesús, no merecemos nada, Señor Jesús, no, no podemos hacer nada con nuestra fuerza, sino que por Tu bendita y gracia salvadora, Señor Jesús, me dice Tu palabra en nuestro corazón, Señor, llévanos de regreso a nuestro hogar, Señor, con fuerza, con salud, y damos fuerza para salir esta semana adelante, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, y cada día conocerte más, Señor, ayúdanos a no apartarnos de Tus caminos, Señor Jesús, porque sabemos que son rectos y verdaderos, Jesús, gracias por los que estamos aquí, te pedimos también, porque los que no pudieron llegar, Señor, oramos por ellos, Señor, y te pedimos que los traigas hasta acá, a tu casa, para alabar y bendecir Tu nombre, te pedimos por todos los que faltaron, Señor, que Tú los traigas acá, Señor, usa nuestra vida para llamar, Señor, para llamarlos por teléfono, para visitarlos, y para animarlos, Señor Jesús, úsalos, Señor Jesús, gracias por esta bendita iglesia, Señor Jesús, y cúbrela con Tu sangre, Señor, la ponemos en Tus manos, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, amén. Antes de irse, quiero pedirles un favor, tómenos siempre, y saquen un papel, quiero que todos pongan su nombre, cada persona, pongan su nombre, su dirección, su teléfono, persona, no matrimonio. Y quiero que pongan ahí también, lo que les gustaría hacer en la iglesia, o qué talentos y habilidades quieren poner a la disposición del Señor. Les gusta gritarles, les gusta visitar los enfermos, quieren evangelizar, quieren aprender a ser maestros de los niños, o les gusta ya enseñar a los niños, cualquier cosa que les gustaría para hacer. No sé, si los conozco, pero tal vez hay unos, unos cositos por allá que no conozco de ustedes. Como conocí a Elías desde hace años, y un día me mandó un fax, con una caricatura, no sabía que dibujaba así. Talento, se cree. Talento, se cree. De la creación. De la creación. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? No, no está llano. Y las mujeres gustaría hacer talentos, escucha cocinar, los hombres, hacer fogatas en la selva, con los jóvenes, ir a acampar, pescar. Y las mujeres, cosas que les, les puse, ¿eh? Y las mujeres, que están, ¿eh? Y las mujeres, que están, ¿eh? Estaban trabajando en computadoras. Estaban trabajando en computadoras. Y las mujeres, que están, ¿eh? Los muchachos también tienen talentos especiales, cuando hagamos clases de niños, les gusta hacer de payasos, de buenos, para enseñar a los niños más pequeños. Tienes tu boquita, hermano Marco, tu boquita. Dice, yo tengo todos los talentos, no me alcanzaría una hoja para tener los talentos. Queremos abrir ya un directorio, como digo, y saber. Si saben traducir al inglés. Puedes quitar traductores. Hablan inglés. Tenemos no solamente Melanie, sino que van a empezar a venir a otros americanos también. Hablar con ella. Gracias. 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 Gracias.